Ya tenemos a nuestro compañero Yuri Ruiz Arriaga, él es director del portal Reloj Ciudadano del Estado de Hidalgo, colaborador del periódico El Punto Crítico. Yuri, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, buenas tardes Eduardo Ramos, nuevamente a tus órdenes. ¿Qué reportan ahí en Hidalgo más con esto de que ya se están dando las inscripciones de los candidatos, los registros? Pues sí, mira, en ese sentido yo te reporto que, pues este domingo precisamente Omar Fayyad, se prendió protesta como abanderado del PRI al gobierno de Hidalgo, y bueno, pues entre acarriados, ante unos 10 mil militantes, ya sabemos cómo se las gastan a este tipo de partidos, pero bueno, te comento que la plaza de Toros Vicente Segura estuvo un lleno casi total, de unos 10 mil, 12 mil personas que estuvieron allí, teniendo, estando con el senador con licencia Omar Fayyad, y bueno, pues también sumados a él, se encontraba ahí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel. Que estuvo Mario Fabio Beltrones, ¿no? Así es, el que le reivinó protesta, Mario Fabio Beltrones, el abanderado del PRI, estuvieron por ahí también algunos gobernadores, el de Estado de México, el Uriel Ávila, de Chihuahua, este César Duarte, de Colima Ignacio Peralta, de quién más que te puedo comentar que estuvieron por ahí. Y Omar Fayyad, entonces, ¿por qué partidos va? ¿Por el PRI? Por la nueva alianza PRI y el Partido Verde. Él, bueno, es obviamente la alianza que hicieron estos partidos, la alianza más fuerte que va a tener el bloque del partido gobernante, te recuerdo que Francisco Olvera Ruiz es el gobernador del Estado de Hidalgo, en un Estado que no tiene alternancia, un Estado que espera a la población que cambien las cosas, sin embargo, bueno, pues, eso depende mucho del electorado, alrededor de dos millones y medio, más o menos, de electores son los que deberán salir a las unas el próximo cinco de junio, cuando seamos llamados a votar los hidalguenses, con la votación concurrente, porque se eligen dieciocho diputados por distrito, más doce por la vía plurinominal, más ochenta y cuatro ayuntamientos, y bueno, pues, como te refieres, el gobierno de Hidalgo... Eso fue el día de ayer, ¿verdad? Sí, el día de ayer tomó protesta... Oye, y del Partido Acción Nacional, Francisco Javier Verganza Escorza, también ya se registró, ¿no? Él aún tiene que ser ratificado por la dirigencia nacional, te comento que la dirigencia nacional, en comisión permanente, tiene que hacer la propia en próximos días, encabezados por su presidente Ricardo Andaya, ellos tienen que hacer válida la candidatura de las coaliciones y... O sea, hacerlo oficial. Sí, hacerlo oficial, y posteriormente de hacer esa oficial, esa candidatura, en el comité estatal que dirige a Salio Hernández Herón, pues él le tomará protesta a este Francisco Javier, no hay todavía ningún rumor o algo que se sepa dónde lo van a hacer, pero eso tiene que ser antes del veinticinco de marzo, que es cuando se acaba el plazo para que todos los candidatos... Claro. Oye, Yuri Ruiz, en el caso del PRD, va con el PT ahí en Alianza, ¿no? Contrario a lo que está sucediendo en Oaxaca, que se están jalando a los militantes, se pasan de un lado para otro. ¿Cómo van ahí en Hidalgo? Bueno, como tú dices, ahí en Oaxaca, bueno, pues hay un problema que tuvieron con el senador Benjamín Robles Montoya, que deja ahí el PRD y se va por el PT, ¿no? Con la banderada de ellos. Mira, aquí en Hidalgo el PT no tiene registro, es un partido que aproximadamente tiene el 1% del electorado de Hidalgo, podría decirte que representará un... no creo que más de 100 mil votos los que le pueda aportar al PRD, pero bueno, sí hicieron una alianza para gobierno únicamente, porque en lo que son los 84 municipios y los 18 distritos, el PRD va... bueno, hizo alianzas en algunos municipios con el PAN, y bueno, son 52 municipios de los 84 que van a hacer alianzas, el PRD y el PAN, ahí sí llegaron a acuerdo, no en gobierno, pero sí en ayuntamientos y en algunos distritos donde van a ir paligados estos par de partidos. El PT va solo en los distritos, solamente... distritos y alcaldías solamente van a ir alianzas con... Con gobernadores. Para gobernadores, para lo único... Oye, y en el caso de Morena que ya perfilaron a Salvador Torres Cisneros, ¿no? Sí, Salvador Torres Cisneros es el abanderado del partido Morena, como que comentaba en la ocasión anterior que platicamos. ¿Él que viene de iniciativa privada de la cooperativa esta de Boeing? Él era el líder de los trabajadores de la sociedad cooperativa Boeing. Él es un hidalguense de un poblado que se... Al final se llama un poblado pequeño aquí en el estado de Hidalgo. Él es el abanderado de Morena. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Él es un luchador social. Pero bueno, todos sabemos que el partido Morena, pues su... En 2016 no es su elección, ellos van pensando en otro boleto, ¿no? Oye, en el caso de los otros partidos como Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, todavía no definen candidatos, ¿verdad? Mira, te comento que Movimiento Ciudadano... Aquí en el estado de Hidalgo, pues, hubo una cosa extraña. Sí. Gerardo Sosa Castelán... Que todavía quedan pendientes, ¿no? Oye, pues vamos a estar al pendiente. Te agradezco muchísimo, Yuri Ruiz Arriaga, toda esta información. ¡Gracias!